¡Chispas! ¡Chispitas! ¡Chispas! ¡Oh, oh! Chicos, creo que está perdido. Pobre pequeño escarabajo de fuego. Me pregunto dónde vive. Hmm. A los escarabajos de fuego les gusta vivir donde hace mucho calor. Algo como... ¡un volcán! ¡Chispas! 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 ¡Chispitas está batiendo las alas! ¡Tratará de volar a casa con su familia! ¡Oh, oh! Pero no está volando. ¡Chispitas no puede irse a casa porque todavía no sabe volar! ¡Chispas! ¡Es un escarabajo de fuego, bebé! ¡Chispas! ¡Chispas! No te preocupes, Chispitas. Algún día aprenderás a volar. Oye, tengo una idea, Stripes. ¿Por qué no llevamos a Chispitas a su casa? ¡Sí! ¡Podemos llevarlo al volcán! ¡Síganme todos! ¡Por aquí llegaremos al volcán! ¡Oh, oh! ¡Este puente no está bien! ¡No es lo suficientemente fuerte para resistir nuestro peso! ¡Chispitas! ¡Rápido! ¡Saltemos de aquí antes de que se caiga! ¡Ja! ¡Tuercas! ¡Miren! A las columnas del puente les faltan piezas muy grandes. La ingeniería de estructuras es cuando descubres cómo construir cosas para que puedan resistir mucho peso. ¡Cambiando a modo visor! Para poder atravesarlo, el puente tiene que resistir un peso de 10 toneladas. Pero en este momento, las columnas solo pueden resistir 2 toneladas. Tenemos que reparar los agujeros en las columnas. ¡Oh! ¡Blaids! ¡AJ! ¡Por aquí! ¡Encontré unas piezas para hacer más fuerte el puente! ¡Buen trabajo, Stripes! ¡Ajá! Para reparar la primera columna, necesitamos una pieza con esta forma. ¿Cuál de esas piezas tiene esa forma? ¡Esa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pongámosla en el puente! ¡Ja! ¡Sí! ¡Quedó perfecta! ¡Chispas! Ahora, el puente puede resistir este peso. ¿Qué número es ese? ¡Cuatro! ¡Sí! Pero para que podamos conducir encima, tiene que resistir 10 toneladas. ¡Oh! Busquemos una pieza para reparar la siguiente columna. La pieza que necesitamos tiene esta forma. ¿Cuál pieza tiene esa misma forma? ¡Sí! ¡Esa! ¡Sí! Yo pondré esta. ¡Chispitas! ¡Sí! ¡Buen tiro, Stripes! Ahora, el puente puede resistir este peso. ¿Qué número es? ¡Siete! ¡Sí! Nos falta una sola pieza para reparar la última columna. ¡Chispas! ¡Chispas! Ayúdenos a encontrar una pieza con esta forma. ¿Cuál pieza tiene esa forma? ¡Esa! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Chispitas! Ahora, el puente puede resistir un peso de 10 toneladas. Ya es seguro pasar por encima. ¡Chispas! ¡Chispas! Ahora vamos. ¡Síganme! ¡Chispitas! ¡Chispitas! ¡Tapones! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se cayó el camino! Ahora no podremos llevar a Chispitas a su hogar. ¡Oh, chispas, chispas! ¡Chispitas! ¿Y cómo llegará Chispitas hasta allá ahora? ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Chispitas! Chicos, miren. Chispitas está aleteando las alas. Tratará de volar hasta su casa él solo. ¡Chispas, chispas, chispas! ¡Eso es, Chispitas! ¡Alentí a esas alas! ¡Cómo practicaste! ¡Chispas, chispas, chispas, chispas! ¡Chispitas, chispitas! ¡Chispitas, chispitas, chispitas, chispitas! ¡Sí! ¡Está volando! ¡Así se hace, Chispitas! ¡Sabíamos que podías hacerlo! ¡Chispitas, chispitas, chispitas! ¡Excelente! ¡Lo logró! ¡Chispitas! ¡Por fin! ¡Chispitas está de vuelta con su familia! ¡Chispas, chispitas! ¡Hola, luciérnagas! ¡Oh, hola! ¡Qué día tan lindo para sacar a pasear a nuestro huevo! ¿No es el huevo más hermoso que han visto? ¡Sin duda alguna! ¡Y el pequeño huevo, luciérnaga, brilla! Estamos muy emocionados porque va a nacer pronto. ¡Agu, chi, gu, chi, gu, chi, gu! ¡Qué punto tan fuerte! ¡Oh, no! ¡Nuestro huevo! ¡No se preocupen, luciérnagas! ¡Nosotros atraparemos a su huevo! ¡Allá vamos, huevo! ¡Llegó la hora! ¡Vamos en camino! ¡Preparados, listos! ¡Vamos, Blaze! ¡Frenen las curvas! ¡Aceleren las rectas! ¡Ahora salta! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos en camino! ¡Listos para la acción a toda velocidad! ¡Salvaremos el día! ¡Hay que acelerar y recorrer la ciudad! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, vamos! ¡Aceleremos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos en camino! ¡Huevo a entrar por ese túnel! ¡Por aquí, chicos! ¡Cuidado! ¡Uy, no! ¡Huevo se escapó! ¡Tenemos que pasar estas puertas de alguna manera! Mmm, quizás si arrojamos algo muy pesado a las puertas, podamos romperlas. ¡Uy, Zeg saber! ¡Zeg, arrojar gran sujetapapeles a las puertas! ¡Sujetapapeles ser muy grande y pesado! ¡Tranquilo, Zeg! ¡Tranquilo, Zeg! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Yo tengo superfuerza de hormiga! Recuerden, las hormigas son superfuertes porque necesitan llevar pedazos grandes de comida a sus casas. Además, las hormigas pueden levantar cosas cien veces más pesadas que ellas. ¡Aquí voy! ¡Oh, hormiga blazer muy fuerte! ¡Súperfuerza de hormiga! ¡Puerta cero! ¡Vamos! ¡Démonos prisa para poder romper las demás puertas! ¡Miren! ¡Esta puerta es más resistente que la anterior! ¡Tenemos que encontrar algo pesado para poder romperla! ¡Oh, miren lo que sé que encontrar! ¡Botón y moneda! ¡Wow! ¡Parecen ser pesados! Para romper la puerta, necesito arrojar el más pesado. El botón pesa dos gramos. Y la moneda pesa cinco. ¿Cuál es más pesado? ¿El botón o la moneda? ¡La moneda! ¡Sí! ¡Cinco gramos pesan más que dos gramos! ¡Es hora de usar la superfuerza de hormiga! ¡Por aquí! ¡Rescatar huevo! ¡Rescatar huevo! ¡Woohoo! ¡Allá vamos, huevo! ¡Este lugar está lleno de abejas! ¡Debe ser una fábrica de miel! ¡Miren! ¡Allá está el huevo! ¡Oh no, huevo caer en miel! ¡El río de miel lo está arrastrando! ¡Sigan ese huevo! ¡Oh! ¡Cayó en máquina grande! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pero esa es una máquina exprimidora de miel! ¿Una máquina exprimidora de miel? ¡Oh no, huevo! ¡Hormiga Blaze! ¡Al rescate! ¡Tengo que detener la máquina exprimidora! ¡Vamos Blaze! ¡Tú puedes! ¡Oh no! ¡Súper fuerza de hormiga! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Viva! ¡Bien hecho! ¡Huevo luciérnaga sano y salvó! ¡Huevo!